El miércoles nos toca el norte de Amtron, vamos a ir a jugar allá, vamos a ver cómo planificamos también el plantel que vamos a afrontar. Nosotros ahora estamos primero con tres juegos por jugar, con dos partidos de ventaja, así que ganando los dos juegos quedaríamos primero en la fase regular y tendríamos localidad en el Final Four de la local de principio de año. De no ser así, si ganamos uno tenemos que esperar resultados del resto, pero bueno, el objetivo está ahí. Nosotros queríamos entrar entre los primeros cuatro para completar todos los partidos de la local de la principio de año y lo estamos logrando por ahora. Bueno, ¿y quién va a viajar a Amtron? Por ejemplo, una de las gran preguntas es Luchi No. Y Luchi No, vamos a charlar con él. Marco, él quiere jugar siempre, él tiene eso, él quiere jugar, le gusta jugar, disfruta mucho jugar, pero estamos tratando de que no lo haga para preservarlo para el juego de sábado, así que seguramente jugaremos con un plantel muy parecido al que jugué el otro día acá. ¿Campagna? Claro, que jugamos con Campagna, jugaremos con un plantel así, los U21 para abajo del federal y los chicos de la local. Nadie menosprecia a ningún rival, pero uno entiende que lo que queda es Norte, Carcarañá y Adeo Descendido. Es todo un síntoma esto de decir Adeo Descendido porque no le dan los partidos, ya está tres partidos abajo de todo el resto. Le jugaron muy mal las combinaciones de partidos de algunos otros rivales que le tocó enfrentar a Norte, Esportivo, con muchos pibes. Entonces, eso es cierto, hay que ser justos. Bueno, van a encontrar Adeo Descendido, es decir, Esportivo necesita prender o Norte o Carcarañá para quedar uno, sin depender de nadie. Exactamente, nosotros buscamos eso, ganar a Norte o Carcarañá, tratar de ir a ganar Adeo como es y Descendido, y así quedar uno. El trabajo de Adeo es muy bueno, ellos apostaron a hacer un trabajo con Chico, tratar de zafar del descenso para no perder la categoría de la local A. Nosotros hablamos con la asociación, presentamos cartas que por ahí nos hacían jugar un día previo, un día posterior al partido del Federal, y eso nos hacía no poder jugar con todo el plantel completo, y eso hacía que podamos dañar a terceros, que en este caso nos pasó con Maciel, Campaña y Totora. No jugamos con plantel completo ninguno de los tres, en Campaña ya jugamos sin Luchi nomás, pero en los otros fuimos sin Luchi, sin Carlachane, sin Simonuti. Eran muchos jugadores, y eso hizo que por ahí perdamos dos juegos, que por ahí terminamos castigando a Adeo, que era un tercero y no tenía nada que ver. La última, la otra fecha, la penúltima con Garcaraña, iría domingo. ¿Qué va a ser esportivo con el lío ese de la penúltima fecha? Va a ser todo un tema, esta semana habrá trabajo dirigencial y para el delegado, para Gustavo Dech, porque nosotros tenemos que jugar el domingo, y no se pueden postergar más partidos, es decir, como las últimas dos fechas de la liga local las tenés que jugar para que nadie pueda especular con el orden de los equipos. Así que la verdad que hoy lunes no sabemos todavía qué va a pasar, dependerá un poco de Carcaraña, dependerá un poco de la asociación. Es una situación histórica esportivo, no es cualquier partido, va a jugar una final por el ascenso, digamos, y una final si juega el domingo por el título del torneo federal. Claro que sí, claro que sí, nosotros estamos jugando algo muy importante, pero no solo nosotros como institución, sino nosotros como club, como representantes de la asociación canadiense y de la región, estamos por dar otro equipo al TNA que con la pérdida de esport ya no han quedado en la zona, salvo, y sí, deberemos jugar lunes, martes, o si nos ponen domingo, jugaremos como hicimos con Totora, con Maciel, con los chicos del medio local, más 17 y 19, lo dirigirá un entrenador de los asistentes. Que no es para nada cómodo, porque esos chicos quisieran ir a ver a lo mejor el partido en el e-chart, yo creo que es un castigo eso, digamos, una situación de privilegio, colocar el mismo día, jugar al equipo, es un castigo, digamos. Sí, la organización, los dirigentes, que hay que ver gente acá, que quieren ir allá, nosotros para el sábado seguramente vamos a sacar algunos colectivos, muchos papás quieren ir en auto, muchos dirigentes van a ir, entonces también es todo un tema condicionarlo a que no puedan ver al club, jugando una final de un torneo o peleando el ascenso de un torneo por tener que quedarse por el otro día a jugar. Me parece una situación que la asociación tiene que tomar medidas y tiene que tomar participación, pero bueno, la regla es tan clara, en la asociación es, los clubes se tienen que poner de acuerdo si no se juega como está en el Ficture. Así pasó con Totora, que el entrenador de Andes y los dirigentes no pasaron el partido, no nos quisieron cambiar el partido y tuvimos que jugar igual como estaba marcado, así que si Cremería y la asociación deciden que tenemos que jugar el domingo, nosotros vamos a responder jugando con lo que tengamos acá, que no hayan viajado a ver el partido y que estén acá en la ciudad.